y muy buenas a todos aquí yo soy de galicia bienvenido a un nuevo juego me estoy perdiendo yo de fondo de talos principal chicos no sé que lo regalaron pero al final me lo compré yo no sé por qué oh hostia es que se puede jugar con mando me imagino que se pueda jugar con mando y ahora la cuestión es a ver sonido madre mía chaval wow como suena el puto juego chaval vale pues chicos no sé de cuándo será esto el principio de talos madre me está temblando la mano chaval la música me encanta me encanta voy a revisar que todo se esté escuchando que rápido que guapo espero espero se va a ver un poquito hijo mío has nacido del polvo y caminas en mi jardín escucha ahora mi voz soy yo tu creador y me llaman Elohim búscame en mi templo si eres digno se ve un pelín raro se ve un pelín raro ¿verdad? número de muestras plantiales aplica espero no matar el ordenador espérate que se me ha muerto se me ha muerto el juego me ha sonado le ha sonado la música chaval uy se rompió ¿qué dice? se corrompió el juego nooo hmm 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 hijo mío hola papá has nacido del polvo y caminas en mi jardín escucha ahora mi voz soy yo tu creador y me llaman Elohim búscame en mi templo si eres digno ¿como? hostia que guapo mierda y eso que cojones hacía a ver dejadme dejadme ver un momento como sube el internet en directo hostia esta guapo eh tiene buena a ver vosotros creo que lo vais a ver un pelín mejor quede un poquito de calidad pero... mejor debería uff como puna esto de velocidad a ver a la topa y si te toco ve eh hostia una puta metralleta chaval que guapo que guapo y este si que corre bien el juego eh esta muy alto el volumen de la modelo mejor mejor no? ¿no? por toda esta tierra he situado pruebas que deberá superar y dentro de cada una he escondido un sigilo es tu propósito buscar estos sigilos pues así servirás a las generaciones venideras y alcanzarás la vida eterna amén tengo que poner creo creo que voy a poner la cámara me la voy a jugar a ponerla espero que nos rompa pero bueno i me vais a ver me vais a ver me vais a ver la fasciana qué 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 está haciendo esto así y aquí la cámara está bien qué se ve tan grande se ve enormísimo esta es la que yo quiero perdón por tener que hacer esto pero se le pasa esto es lo que yo quiero eso es oh my god man mi cara es tremenda eh vale por dónde venimos por aquí no a mí que no se me caiga esto no entiendo verde debe de ser fácil estoy alucinando y no no he empezado a jugar ya la música ya ya se ha puesto estoyested a buscar me interrumpo un interruptor fuera de alcance y como interruptor un interruptor fuera del alcance como interruptor un interruptor fuera de alcance como interruptor Esto corre demasiado. ¡Puta! ¡Qué susto! Pensaba que estaba por fuera. ¡Ah, que desactiva! Una vez desactivado, se queda desactivado. A ver... ¡Ah, pues no! ¡Qué guapo! No hay manera de que se quede la puñeta la música. Sonido. Es que me encanta. Las formas que recoges no son meros juguetes, son los sigilos de nuestro nombre. Cada uno te acerca a la eternidad. ¡Ah, que podemos saltar! ¿Cómo? ¿Se abrió la puerta de aquí? Prefería... Prefería... Saltar en... En una posición normal. Ostia, la puta madre que te parió. Ostia, que guapo. Ostia, que guapo. Ostia. Ostia, que guapo. Si te duermo... He desafiado el tercero a ti. Vente, que te desafío. Si, pero esta... ¡Ah! 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 Me encanta! Me voy a decir. Hola. 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 Ah, que lo puedo bloquear desde más lejos. Anda. Tira para casa. Si, pero por ahí no puedes pasar. ¡Vamos! ¡Ah! La hostia. ¡Bien hecho, hijo mío! Solo necesitas un sigilo más. ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! No tengo un bloqueo. Si, si que hay un bloqueo. Esto es increíble. Esto es increíble, macho Él viene tú, bicho Pero qué asesino, quítate del medio, hombre No puedo saltar por aquí, si no saltaba por aquí, y hacía clic, clic Y yo tengo pies, no tengo pies Y viene el asesino Ah, mierda Vaya Sí, pero ¿cómo bloqueo el segundo? Ya sé cómo bloquearlo Venga pa' tu casa, tonto Sí, papa Lo he conseguido Mi templo te espera, hijo mío Adelante Voy, papa ¿Por dónde, papa? No entiendo ¿Cómo? No Ah, vale No No ¿Qué es con esto? Ah, pues sí, sí, sí Vamoos Me cago en su puta madre con la cámara, tío Por eso no la pongo, ¿qué os dije? Yo esta cámara no la puedo poner Con cara de estren... Como su... Estudia estrenido, chaval No puedo poner la cámara porque se me va el carajo Madre Esto es increíble Si se vuelve a caer, ya no lo vuelvo a poner, ¿eh? Si se vuelve a caer, ya no lo vuelvo a poner, ¿eh? Ahí está vale ¿Qué más hierro? No No El estado de comando disponible A jula Un básico sonista, mostrar una lista de recursos disponibles, abrir nombre de fichero, mostrar los textos. Espero que la cámara se me aguante, si no, no aguanto ni 18 minutos. Guau, chaval, ¿de cuándo es este juego? Hijo mio, no tienes que recoger todos los sigilos a la vez, puedes volver aquí cuando quieras. Vaya hostia. Otra vez. Y ahora este lo quito, y este lo pongo aquí. Me voy a poner 2.0, porque es 2.0, pero en realidad no me va, no está yendo como tiene que ser. Acércate a la luz, hijo mio, y mi templo se te revelará. Ahhhh. Cuidado. Caminas ahora sobre las piedras de mi templo, del que parten numerosas puertas. Sé consciente de que cuento con otros templos, porque mi jardín es mayor de lo que el ojo puede abarcar. Y todos estos mundos, los hice para ti. Esos. Ahhhh. Vale, papa, bien. Bien, bien, papa. O sea que tenemos que hacer cada mapita de estos, ¿no? Son como mundos esos... Me mata esta música, tío. Vale. Ah, mira, pues... Pues sí. Los verdes son fáciles. Y los amarillos ya empezarán a ser mal. Vale. Quiero otro verde. Quiero otro verde. Por ahí no. Aquí tampoco. Tiene que haber un nuevo verde por ahí. Vale. Tiene que haber uno verde por aquí. Pero... Si... No es eso. Oye, se ve rarísimo. Pero bueno, no se ve mal. No lo puedo dejar. Aquí está uno verde. Ah, mira. Aquí hayo osorpas. Lo que veáis es que intenté poner la cámara. Oye. Está muy bien explicado. Está muy bien explicaado. Me gusta. Pues lo juro, me gusta. Aquí hay otro. Bueno, pague con un juego que vale la pena. Ahí va. Va a ti. ¡Ah! Joder, es que este juego no me parece difícil, por el momento, por el momento, por el momento. Vale, esto está hecho, se me hace súper raro que las teclas de saltar vayan a tiendas, correr y saltar vayan a tiendas, ¿por qué? Vale, empezamos con los tochos ya, eh, empezamos a... Mirillo... Coño, que no se puede pasar. Miri a ello. Ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé. Joder, qué puto crack soy, chaval. Lo siento mucho, pero estos juegos cada vez se me hacen más fáciles, os lo juro. No fáciles del todo, pero bueno. Ah, coño. Una cosa que está viendo en directo, si se me corta la cámara, me avisa, eh. Pris, pris, pues lo... que lo imploro. Ahí está. Si esto es nivel medio, que el medio venga a mí. Coño. Ah, que son dos caminos totalmente distintos. Me dices. Y por aquí es por donde vinimos. Ahí está hecho, ahí está hecho. ¿Qué habrá ahí? Y... Ah, ah, ah. Hombre, gracias. Esa persona... ¿Qué pasa que tengo monos en la cara? En la cara. Os lo juro, eh. Alucino. No, no me dais ni una... No me dais ni una opción. A ver si os va a gustar. Si os gustaría el directo o no os gustaría. Pero no hay cacharro alguno. Hmm... Ahí sí sí que hay. Ah, fuck off. Vale. Creo que yo lo pillé. Creo que yo lo pillé. Joder. Qué dificultad tiene esto. Vale. Estos están hechos. Joder. Los de nivel 1 están hechos. Espérate que empiezan a empeorar. Que este sea nuestro pacto. Estos mundos son tuyos y eres libre de caminar entre ellos y someterlos. Pero nunca te acerques a la gran torre. Porque el día en que lo hagas, ten por seguro que perecerás. La gran torre. Una de mis profesoras, la señorita Higgins, nos pidió que fabricáramos una cápsula del tiempo y que escribiéramos una carta al futuro para que un día pudiéramos recordar nuestra infancia. Me parecía una tontería. Me parecía una tontería, así que no lo hice. Y ahora me arrepiento. Y ahora me arrepiento. ¡Ah, sí! Que creo que ahora voy a fabricar una y voy a enterrarla en el archivo, en vez de debajo de un árbol. No sé si alguna vez la encontrarán, pero por algún motivo me parece importante seguir hablando. Seguir pensando mientras pueda. Está guapísimo el juego. A ver, cámara. Esto quiere que bloqueemos algo. Te pillé. Creo que sí que la pillé. No. No. A pillar el fondo espera. Seguir conmigo. Seguir conmigo. No. Pío lo del fondo, así que... ¡Siii! Bien, estás aprendiendo tal y como te has propuesto, pero tus elecciones tienen que ser tuyas. Por eso no voy a ser tu guía, a menos que sea necesario. Muchas gracias, papá. Muy bien, papá. No, 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 no. Me puteo de la miandia. No, 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 no. No, 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 no. Se lo pongo aquí. Este lo vengo para aquí. Voy a tener que ser rápido. ¡Au! ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué me pillado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Pi, 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 pi Bibibi, pi, 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 pi. Ostres, que me pusé en la cara. Qué troleada! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pásame ya! ¡Pásame ya! ¡Pasa! No, 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 porque no puedo bloquear aquí. Tiene que salir. Bloquea esta... Vale, a salvo. ¡Me encantan! ¡Me encantan estos juegos! No sé por qué. Pero ya jugaba a juegos mucho más difíciles. Esta de aquí. ¿Y este camino? ¡Hostia! O sea, que puedes... ¡Qué guapo! Oye, me acaba de molar esto muchísimo. Me acaba de molar esto muchísimo. O sea, puedes saltar por encima. No tienes que volver por el mismo camino. Eso es de pensar, ¿eh? Vale, ¿qué nos queda? Por ahí. Pero este es... Este es otro. Este es otro. Vamos a este. No entiendo nada. ¿Qué es esto? No entiendo. Vale. Me perdí. No entiendo nada. Aquí estaba el centro. Por ahí. Sí. Misión es suicida. No entiendo nada. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Se autopu no solo? ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¿Lo viste? ¿Se reventaron entre los dos? ¡Qué cosa más... ¡Qué cosa más extraña! ¿Había otro camino más? ¡Vale! ¿Dónde está la T? ¿Aquí ha visto la T? ¿Dónde está la T? ¿Dónde está la T? ¿Dónde está la T? Esto es enorme, eh Otra grabación, mira Somos un robot Vale Vale Pero quiero saber dónde tenemos que ir Para hacer Esta que tengo yo aquí encima Que no he visto en ningún sitio Va fluidísimo Al principio fueron las palabras Ah, pues sí Fue la muerte Sí Sí Sí, pero aquí hay Tres Pero hay Solo Tres en esto Ahí hay dos Ahí hay dos Ah, pues mira Ah, pues mira Pues sí Son tres Aquí son Oh, y hay una roja Son cuatro Uno y dos Y dos estrellas Vale Aquí está Vamos primero a esta Por ahí Que se está viendo bien Espero que lo estoy aprovechando Muy bien, eh Y aprovechar de que tengo la cámara Que me aguante Que me esté aguantando Ya lleva un rato Sin fallear Vamos a hacer catapú ¿Qué es esto? ¿Una llave? Oh no, mierda ¿Qué? Vale Sabía que estaba muerto Hay que llegar hasta aquí Pero Nos Ah, vale Ya sepa que es la llave Ya sepa que es la llave Que está feo Ya sepa que es la llave Hostia ¿Dónde está la puerta? Aquí Vale Vale Por un momento Te voy a bloquear Macho Está todo el tiempo Dándome el cuñazo Ahí, ahí Oh, hay más Vale Buenísimo Joder Que crack Dios Por favor Este es el que vamos a buscar ahora Pero Yo lo que no sé Es dónde están las puertas Porque me está marcando arriba Que hay puertas Que se pueden abrir Vale, es esta Me encerraron Y se entregaron Vale Tenemos Ah, coño Y todavía no tenemos llave Tengo que conseguir ahora La llave Vale Llave conseguida Abrimos Lo desbloqueamos Lo desbloqueamos Lo desbloqueamos Ok Vale Vale Bueno Lo desbloqueamos Y ahora esto bloquea Esto Vamos Yo nunca pensé en jugar también Este Sabéis que Sabéis que a mí Los juegos Estos Me están empezando a encantar Y Lo jugaría Lo estaría jugando Sí Nada más Está muy guapo Está muy bien hecho Pero no sé dónde están las puertas Si alguien sabe dónde están las puertas Me vendría Me vendría de perlas Aquí hay otra Oh, hay dos más Por ahí Un poco No se me cayó la cámara ¿Vale o no? Sí Están muertos Ajá Ah, vale Sí, sí, sí Se pilló Está bloqueada Porque está Esto No se te No se No se Ah, vale No se Esto bloquea esto, esto bloquea esto... ¡Uy, la estrella! ¡Ecojo una estrella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy una estrella! ¡Vale! ¡Hay estrellas! ¿Entonces en el primer mapa había una estrella? ¡Hay que buscar en el primer mapa una estrella! ¡Vale, pues nos vamos! ¡Oh, está pillado aquí! Y aquí hay otra estrella más, ¿eh? Esta es tocha ya. Aquí los que son dignos pueden buscar el consejo de mis mensajeros benditos. Pero no cederán fácilmente su sabiduría, pues tus logros deben ser sólo tuyos. Estos van a ser chungos, ¿eh? ¡Coño! Ahora os quiero un poquí, cabrón. El chip está roja, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a venir por mí? ¿Qué? Si aquí no hay nada por donde... Si, pero si cojo es... ¡Me cago en Dios! ¡Ah! Vale, ya te pillé. Ya sé cómo se hace. Ya sé cómo se hace. Tira. Para. Alárgate. Y aquí tiene que haber una estrella, ¿eh? Hmm... Una llave. Tiene que encontrar una llave. Ya verás. Aquí. ¿Qué? 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 Olhem, sí. Ay, es que podemos estar allí. Están, ¿no? Sí. No. 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 Si alguno sabe como hacerlo, que me diga por el chat, eh? Pero bueno, por el momento... Ah, pero no tenemos llaves... y no podemos pasar... No hay nada por aquí extraño... ¿Por qué hay este hueco aquí arriba? ¿Por qué hay este hueco aquí arriba? ¿Qué opciones tenemos aquí? A ver... Si yo quito esto... Claro, pero aquí no hay más... Mínimo nos hace falta otro, eh? Una cosa... ¿Este se podrá hacer o no se puede hacer? Porque estoy pensando... Que nos pone una llave arriba... Mierda... Y eso es por saber si salgo y vuelvo a entrar... Vale, se queda bloqueado, vale... ¿No ves? Pone... Ah, y pone un símbolo... Ostras... Pero yo creo que este no se puede conseguir... Porque no... No salga... Y aquí hay una llave segurísima... Vale, vamos otra vez aquí... A ver... A ver... A ver cómo sale lo de las puertas... En esta hay una estrella... En esta hay una estrella... Ah, ¿ves? Aquí está... Bueno... No te fuera tan difícil este... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vale! Este es un repetidor... ¡Qué guay! Hay mucho que aprender en los pasillos de mis templos... Porque hay mucho que no sabes... Por eso eres un niño... Pero los niños deben aprender... Y con el tiempo han llegado a dominar las tierras de su hogar... Y así sucederá contigo... Y tus descendientes... Y este es el de aquí... Así se hacen las cosas... ¡Plin, plan! ¡Buah! Es increíble... Me encanta la música de este juego... Has demostrado ser digno, hijo mío... Y esta puerta estará siempre abierta para ti... Busca ahora los otros mundos que te he concedido... Para poder alcanzar una maestría aún mayor... Y traer la gloria a tu especie... Pero recuerda... No subas a la gran torre... Pues traerá la muerte... Y el fin de tus descendientes... Vale... Voy pillando... Voy pillando... No sé que volvemos a bajar y ya está... Coño... Quiero bajar... ¿Qué os está gustando? Bueno... La persona esa que estuvo ahí... Aguantó... Pero no sé quién es... Ahora sí que tenemos un repetidor... Tenemos una estrella... Nos faltan dos partes... Vale... Empiezo... Empiezo... A pichar... El concepto... Guau... 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 Bueno... Lo de las estrellas lo miraremos... Nos hace falta esto... Ah, pero espera, ¿el rojo lo podemos hacer? Creo que el rojo se puede hacer ahora. No estoy yo muy seguro. Me imagino que ahora nos dan... ¡Eh! ¡Qué cabrón, hijo de puta! Está vivo. No sé cómo sale el otro. Sí, pero no tenemos. O sí. Hay que ver si ahora esto nos da la opción de tener más. Me están ganando este pogo, tío. Sí, pero si tenemos un repetidor. Ponemos uno aquí. Vale, los rojos no se pueden hacer. Porque por aquí no aparecerá nada. No. No sé cómo se consiguen, pero bueno. Ya se verá. Vamos a ir para otro lado. Los rojos los vamos a dejar para el final. Es que ese rojo está a propósito ahí, para que veamos que hace falta algo más. ¡Ah, amigo, mira! ¿Y este qué pone? ¿Y este qué pone? ¿Y este no lo pone? Ya es obligatorio, eh. Va a pasar a este, creo que es casi obligatorio. ¿Veis que ahora pone... ...el símbolo? Lo pone aquí. ¿Y este? ¡O french! La vieja, vuelve. Este más, este más, de verdad. Y ya está. ¡Ve aquí! Yo soy Elohim. Y hablo a la oscuridad. ¡Vete! Oh, y aquí empieza a cambiar el fuego, ¿eh? Vale, el estrés está aquí, sí, la cosa es que aquí yo no veo... Ah, mira, aquí... Ah, mira... Ah, mira... Ah, mira... Ah, mira... Ah, mira... Ah, vale, sí, 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 sí puede... Yo selecciono, selecciono... Ya debería dejarlo seleccionado... Ah, mira... 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 ¡Gracias! Vale, ya sé cómo se hace. ¡Gracias! ¡Listo! El otro sí que no tengo ni idea de cómo se hace. ¡Gracias! ¡Pero bueno! No tengo ni idea. Bueno, si alguien sabe cómo se hace este, lo hacemos mañana. Oye, muy bonito el juego. Me encanta, ¿eh? Este le dice rojo. Y aunque éste lo ponga aquí. Ta, 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 ta. Aunque éste lo ponga aquí. Y éste lo ponga así, conectado. Aquí. No llego a entender cómo hay que romper esto, pero bueno. ¿Tú lo colocarías aquí? Ta, ta. Ta, ta. De delante. ¡Pla! Vení delante. Así que esto no va a ser. No es así. ¿Qué? ¿Os gusta el juego? No os gusta. Aquí no hay nada. No. La estrella no sé cómo se coge. Una y otra vez me vino a la cabeza una respuesta. Jugar. Todas las sociedades humanas, desde que existe el registro histórico, han contado con juegos. No nos limitamos a resolver problemas por necesidad. Lo hacemos por diversión, incluso en la edad adulta. Deja un ser humano solo con una cuerda anudada y la desatará. Deja un ser humano solo con bloques y construirá algo. Los juegos forman parte de lo que nos hace humanos. Vemos el mundo como un misterio. Un rompecabezas. Porque a nuestra especie siempre le ha gustado resolver problemas. Ah, venimos de aquí abajo. Vale. ¿Qué que os parece el juego? Puedes decirlo, es que no veo a nadie hablar por el chat. Ahora. Puedes hablar. Sin problema. En una hora hicimos como tres mapas. Pero bueno, ahora empezará a ser más difícil ya. La cosa ya empezará a ser más difícil. Pero podéis hablar. Podéis. Pues... Mañana seguro que vuelvo a jugar otra vez. Mañana seguro que vuelvo a jugar otra vez. Porque hoy... Pues quiero ir a Fortnite. Pero a mí me parece un buen juego. Se está viendo mía. Está desenfocado esto. ¿Alguien me puede decir si esto está enfocado a este desenfocado? Bueno. Oye, pues espero que os haya gustado el directo. Ahí. Pues espero que os haya gustado el directo. Y se pira. ¡Qué rápida es la gente! Os lo juro. Los que vengáis. Por lo menos decir. Hola. ¿Qué tal? ¿A qué juegas? Eh... Bueno. ¿Qué tal el juego? Pero... Cuando hacéis... Eso... Pues me molesta. Porque... Yo digo. Joder. Vamos a ver. Vamos a ver. Podéis conectar la cámara. Porque ya me está... No sé. No me gusta tener la cámara encendida. Pero eso. Yo ya os digo. Vais a un directo. Y si el juego por lo menos os está llamando a la atención. Podéis decirle al streamer. Joder. Que juego más guapo. No. Pues eso. Oh. ¿Qué tal estás? Pero no. A mí la mitad de la gente no me dice ni eso. Pero bueno. Primer día de Talos principal. Y... Nos vemos. Vale. Voy al Fortnite dentro de un rato. Porque ya es la hora y media. Se me acaba de des la cabeza. Venga. Nos vemos. Chau 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 chau. No te at warure. Lo vamos contar con... Es que...